Bueno, bueno, hemos venido nosotros, eh, buen chico. Nosotros para agradecer la ayuda que nos dio con los vecinos. Eh, lo bueno. Sí, lo bueno. Por favor, meta, meta, meta. Y ahora hemos venido al Repa Repa, hemos iniciado un plan de obras también para el barrio. Ah, qué bueno. Eso, para que... Bueno, hay tantas cosas que hay para hacer, pero poco a poco vamos a hacer. Ah, sí, con paciencia. Eh, sí. Deja negra que nos visiten. Sí, no, eso hemos dicho. Sino después, bueno, aquí entonces es un mentiroso. Siempre lo vamos a estar esperando entonces. Dele, camina. Exactamente, yo le decía hoy, a lo decir, bueno, hoy viene al doctor a visitar barrio, así que recibieron al doctor. La semana pasada ya anduve en la parte del poli. Vine, estaban los chicos ahí, así que como está viendo el poli. Sí, lo que pasa, a mí me gusta salir a la siesta también, así que ahí aprovecho para recorrer. Sí, sí, hemos venido ahí a ver que está todo el yuyo semejante. Sí, el café o está. El lunes estamos sacando, como he hecho, hemos contratado gente, así que vamos a limpiarse a todo San Pedro. Con machete, en máquina, todo, porque con el personal municipal no damos a vano. Exactamente, pero lo vamos a hacer. Después se va a ir haciendo. Eso es, bueno, permiso. Todo el día lo voy a hacer, es que no.